En este vídeo te voy a mostrar cómo instalar una puerta y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Josh y aquí hablo sobre construir tu propia casa y cómo ahorrar una gran cantidad de dinero. Asegúrate de suscribirte y activa la campana para recibir notificaciones y deja tu like, es todo lo que pido a cambio de estos vídeos. Si te preguntas, ¿qué tipo de puerta es esta? Es una puerta resistente al fuego. Déjame explicarte, esta es la abertura entre el garage y el interior de la casa. Ya que el garage está adjunto a la casa, en mi jurisdicción, debo instalar una puerta ahí que tenga una clasificación de resistencia al fuego de 20 minutos. Una puerta exterior de acero estándar no es suficiente y si recuerdas mi vídeo sobre paneles de yeso, el panel de yeso en el perímetro del garage también debe ser resistente al fuego. Ahora que hemos aclarado esto, vamos a instalar la puerta. Cuando recibas tu puerta, primero debes desempacarla, por supuesto, pero hay algo que quiero señalar. Cada puerta tiene estos pequeños tapones que debes quitar. En este caso, solamente tienes que tirar de ellos y se liberan. Luego los empujas para atrás y los sacas del agujero de la manija de la puerta y estarás listo para continuar. Déjame mostrarte algo más sobre el embalaje. A menudo estas puertas están empaquetadas con grapas y cartón, así que solamente tienes que utilizar tu martillo para poder quitar el cartón y no tienes que preocuparte por sacar las grapas. Solamente tienes que golpearlas hacia adentro dentro del marco de la puerta y ahora estamos listos para continuar. Asegúrate de que el suelo esté perfectamente limpio antes de colocar la puerta y primero necesitarás comprobar cuán nivelado está el suelo. Parece que este lado está aproximadamente a un octavo de pulgada más bajo, así que lo que haremos será colocar una cuña para nivelar. La forma más fácil que he encontrado para hacer esto es poner el nivelador en el piso y notarás que este lado necesita subir un poco, así que voy a tomar ahora mi cuña y la deslizaré por debajo del nivelador hasta que la burbuja se encuentre en el centro. Esto luce bien, así que ahora sabemos que la cuña podrá lograrlo y retiramos ahora el nivelador. Otra buena idea será comprobar los lados de la abertura y asegurarse de que estén bastante verticales. Este lado parece perfecto y este también luce bien plomado, así que no tenemos que preocuparnos por los lados. Todo lo que deberemos hacer ahora será subir un poco este lado y estamos listos para el adhesivo líquido. Usaré este adhesivo líquido y lo aplicaré aquí antes de colocar la puerta. Tenía un tubo de este adhesivo que había sobrado, así que también puedes usar ese tipo de adhesivo. Y no necesitas un tubo tan grande, un tubo pequeño funciona perfectamente bien, pero yo solamente tenía este sobrante. Aplicamos aquí una línea generosa a lo largo de la parte inferior de la abertura, algo así. Siempre trata de hacer una pequeña ondulación, algo así. Ahora es el momento de colocar la puerta en la abertura. Y un truco cuando estás trabajando solo es abrir la puerta y mantenerla así para que se quede en su lugar hasta que tengas todas tus herramientas listas. Las puertas generalmente vienen con tornillos para montaje como los que ves aquí, pero yo suelo actualizar a tornillos de cubierta de 3 pulgadas y media, ya que creo que son mucho más fuertes y tienen un mejor agarre. Así que necesito cuatro de mis tornillos para deck y mi destornillador de impacto para colocar la puerta. Ahora tengo mi destornillador y el tornillo de deck de 3 pulgadas y media lista para usar. Todo lo que debo hacer es empujar el marco de la puerta contra el panel de yeso y ponerlo en su lugar para que mantenga la puerta fija. Entonces, eso lo podemos hacer bastante fácil. Entonces, ahora con el tornillo sosteniendo la puerta en su lugar, solamente tengo que asegurarme de que esté vertical y verificar la separación. Ahora que ya está en la bisagra superior del tornillo, el lado con la hoja de la puerta no se moverá, ya está en su lugar. Así es que ahora necesitamos pasar a este lado de la puerta que tiene el marco aún suelto y anclarlo o ajustarlo contra el panel de yeso. Vamos a tomar un clavo y lo pondremos en la abertura de la puerta para mantenerla en su lugar. Y vamos a hacerlo. Normalmente lo pondría con mi clavadora, pero no tengo batería. La presté y, bueno, mi hermano, no lo he visto en un tiempo, pero tengo que llamarlo pronto. Vamos a colocarlo en este momento en su lugar con el martillo común y corriente, no necesitas más. Y vamos a ponerlo al ras y clavamos completamente. Ahora vamos a verificar la separación y veamos cómo queda. Muy bien, parece que la puerta está ya en su lugar donde necesita estar. Y no tengo ya que ajustar más, lo cual nunca pasa, se los juro. Realmente esta vez fue bueno. No fue un truco de edición video y esto está muy bien. Así es que la separación en la parte superior está un poco más ajustada en este lado de la puerta que en el lado de la bisagra. Y eso es lo que quieres, en mi opinión, porque con el tiempo la puerta se irá asentando poco a poco y cuando se asienta, el lado que tiene la manija tiende a bajar más. Así que si la colocas un poco más alta al principio, se nivelará después de asentarse por un tiempo. Y esto se ve bastante bien. Así es que ahora vamos a revisar el lado de la bisagra para ver si está vertical y ajustarlo de ser necesario. Cuando se trata de colocar estas puertas, después de que las separaciones estén bien, no es necesario nivelarlas así. Si las separaciones están bien, estarás listo para continuar. Pero lo que sí tienes que nivelar es de esta forma para que la puerta no se abra o cierre demasiado. Si no está nivelada correctamente en esta dirección, se puede abrir y cerrar. Así que vamos a verificar esto. Entonces, para que sepas en qué etapa nos encontramos, tenemos un ancla aquí arriba en la esquina superior derecha, que es ese clavo acabado. Y en la esquina superior izquierda tenemos el tornillo y las bisagras que la sostienen. También en la parte inferior podemos ajustar hacia adentro y hacia afuera para nivelar en esta dirección. Entonces, si observas aquí, estamos al ras con el panel de yeso y eso es lo que quieres. Pero definitivamente debes verificar si está nivelado. Colocamos el nivelador y aquí luce bastante bien. No necesito ajustarlo más allá porque está al ras con el panel de yeso. Si tu pared está nivelada, tu puerta también lo estará. Por eso es importante enmarcar correctamente la casa. Entonces, si vemos aquí, de la misma forma, si estás al ras con el panel de yeso y en este caso lo estamos, vamos a verificarlo con el nivelador. Vamos a ver si está bien nivelado y plomado y luce bastante bien. Así que no hay problemas ahí. Entonces, ahora solo lo que tenemos que hacer será colocar el tornillo en la bisagra inferior y en la bisagra del centro y este lado de la puerta estará anclado. Algo realmente importante a considerar es asegurarse de dejar un espacio de aproximadamente un cuarto de pulgada en cada lado de la puerta. De esta forma, te da un lugar para colocar tu aislamiento porque si está ajustado contra la abertura, no hay lugar para poner el aislamiento. Ahora lo que haré será tomar algunas calzas y las meteré bien en el lugar donde está cada bisagra antes de poner el tornillo. Porque si no lo haces, el tornillo puede desviar la puerta demasiado. Así que siempre coloca los calzos primero. A menudo tendrás que quitar un tornillo de la bisagra para reemplazarlo con uno de estos tornillos de deck. Así que ya saqué ese. Así que vamos a ajustarlo bien. Esto en la parte inferior está ya listo. Ahora voy a colocar un clavo de acabado en la esquina inferior. La perforo primero. Y me gusta retirar el sellador para instalar este clavo porque así se oculta el clavo. Ahora, el último lugar donde necesito poner un tornillo es justo aquí donde va la cerradura de la puerta. Me gusta poner un tornillo ahí porque agrega un poco de seguridad adicional. Entonces, si cerramos la puerta, como puedes ver, el marco en realidad necesita salir un poco. Así que lo que haré será clavar un tornillo aquí donde va la cerradura y eso lo empujará un poco hacia afuera para que la separación luzca bien. Para hacer esto, retiraré el sellador en esta parte porque es un buen lugar para ocultar el tornillo. Voy a perforar justo al lado de donde va la cerradura de la puerta. Y ahora voy a tomar mi destornillador de impacto con una broca número 2 o puedes usar una broca avillanadora si no tienes una broca número 2. Pero esto solo da lugar para que la cabeza del tornillo se avellane. Es una avellanadora económica. Y ahora lo que haré será tomar mi tornillo de decoplataforma y mi destornillador de impacto y lo meteré directamente al marco de la puerta. Y antes... Antes de ajustarlo por completo, voy a colocar algunos calzos detrás de esto. Voy a tomar estos calzos, los deslizaré al lado del marco de la puerta y la abertura y los ajustaré. Y ahora solamente voy a apretar este tornillo y vamos a verificar la separación. Bien, si cerramos la puerta, parece que está saliendo demasiado, así que tendremos que deslizar los calzos un poco más para ajustar. Voy a aflojar este tornillo y vamos a golpear estos calzos un poco más adentro y vamos a apretar de vuelta. Muy bien, ahora revisamos y la separación luce perfecta. ¿Estamos bien ahora? Bien, ahora que la puerta está en su lugar, tenemos que cortar los calzos al ras del marco de la puerta. Para lograr hacer esto, me gusta utilizar una herramienta oscilante y simplemente cortar el ras del marco. Es mucho más fácil que intentar romperlos, lo que podría incluso dañar la puerta, así que prefiero usar esta herramienta. Si te preguntas si tu puerta está clasificada contra incendios o no, simplemente ábrela y ve el lado del marco. Como notarás aquí, tiene una clasificación de 20 minutos estampada directamente en el marco y también está listada en la puerta misma, así que la puerta también tiene la clasificación. Ahora, en la inspección final, el inspector abrirá la puerta y verificará para asegurarse de que esté clasificada contra incendios. Así que, si eso es un requisito en tu área, asegúrate de hacerlo. También voy a usar espuma en aerosol alrededor de la puerta para aislarla. Bien, vamos a probar la puerta. Abre, se detiene, no sigue abriéndose ni se quiere cerrar porque está perfectamente nivelada y luce muy bien. Todo está como quiero. Vamos a ver si cierra bien. La separación en la puerta no parece estar deformada ni doblada. Esto es algo que debes observar porque en ocasiones de fábrica, estas puertas pueden venir deformes y es difícil hacer que se alineen correctamente. Así que, solamente una advertencia. Y si necesitas saber cómo instalar una puerta exterior, da clic al enlace que te llevará a ese video.